Luciano Martínez, felicitaciones, ganador de esta primera serie de la clase 1, refrendando a la pole y un resultado que asuma algunos puntos más para el campeonato. Sí, como decís vos, es un buen resultado que permite ampliar un poquito la diferencia, no es mucho, pero ayuda, acá un puntito es mucho, así que bueno, contento, fue una serie muy peleada, los autos muy parejos, en un momento había sacado un poco de distancia y bueno, entró el pescadario, así que lamentablemente espero que en la otra serie salga un pescar, así vemos cuál es la más rápida, pero bueno, vamos a tener que seguir trabajando para la final para tener un buen ritmo. Más allá del pescar, uno se aseguró la primera fila, lo que no es algo menor pensando en lo que se define. Disculpame, repetimos. En el caso, te aseguraste la primera fila, más allá de largar primero o segundo, teniendo la posibilidad de uno estar en la pelea directa del campeonato. Sí, ni hablar, largar en primera fila definiendo el campeonato, creo que es muy bueno, pero bueno, va a haber que correrla, va a ser sufrida, obviamente, como todo campeonato, pero bueno, contento ya de llegar a esta instancia. ¿En qué sector usted tenía que cuidar más del ataque primero de Contrinal y luego de Bonfilio? De Contrinal no lo sufrí mucho porque nos pudimos despegar rápidamente, de Bonfilio hicimos una vuelta un poco más tranquilizadora, me llegó allá en la cola del avión y después me dediqué a cuidar la cuerda porque acá salir a la recta con diferencia es lo mismo porque con la succión te llegan rápidamente, pero bueno, a seguir pensando mañana. ¿Algún cambio pensando en la final de mañana? Algo vamos a hacer para tener un buen ritmo. Luciano, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Parna. Bueno, muchas gracias a todos y saludos a todos con gordia. Juan Palavente, ganador de esta segunda serie de la clase 1. Contame las primeras sensaciones y luego este triunfo. Bueno, la verdad que es una sensación bárbara, pudimos redondear el primer puesto y bueno, hicimos toda la vuelta rápida para poder mañana largar en la primera fila. ¿Dónde estuvo la clave de esta victoria después de un arranque un poco complicado de la buena maniobra que te hizo Franco Baciano? Sí, la verdad que largamos y bueno, Franco me pasa en la primera curva. Después en la tercera curva vuelvo a recuperar porque se pasa. La verdad que todos nos pasamos, pero bueno, ya me pasé menos. Bueno, ahí pude recuperar la punta y ahí logré escaparme tres vueltas y después se me vino en las últimas tres vueltas finales. Bueno, ahí estuvo peleado. ¿Cuál fue la fortaleza del auto para aguantar y para hacer esa pequeña luz? Tenemos un gran motor, la verdad que le quiero agradecer a Gran Edis Pum por el gran motor, a Diego López por el chasis. La verdad que tenemos un buen chasis como para salir a la recta. Ahora se piensa en mañana cómo se encara la final, sabiendo que se está ante la gran posibilidad de cerrar el año con una victoria. Sí, queremos cerrar el año con una buena victoria y con un podio que es lo que andamos buscando. ¿Se va a hacer algún cambio en el auto pensando en la exigencia de la final? Sí, vamos a tocar algo del chasis para tener un poco de ritmo la exigencia que va a ser mañana. Bien, Juan Pablo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Muchas gracias, dejamos agradecer a Diego López, a Gran Edis Pum, a mi padre, a mi madre y a toda la familia y bueno, a todos los sponsors que me dieron una mano grande durante todo el año y seguiremos el año que viene.